El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las Fuerzas Armadas sirven a México con entrega y lealtad al país. Sin embargo, esto dijo no es suficiente. Los retos de seguridad pública exigen objetividad en el diagnóstico. La actuación del Ejército y la Armada en apoyo a la seguridad local se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares. Sin embargo, esto no es suficiente. Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Al inaugurar la onceava Brigada de Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar, el jefe del Ejecutivo destacó la urgencia de contar con un marco que tenga absoluta claridad, defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas a diversos estados y municipios. Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad. Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a nuestras Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana. El primer mandatario indicó que el Gobierno de la República seguirá apoyando a las entidades que lo requieran. El respaldo de nuestras Fuerzas Armadas debe ser acompañado de un proceso de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad en los estados y municipios. El Gobierno de la República seguirá apoyando a cada entidad y a cada municipio que lo requiera para lograr el México de paz que todos queremos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.